Esto que estoy diciendo son cosas que por lo general yo no hablo, pero lo voy a hacer en esto, lo voy a aprovechar en este momento, es la única vez que lo voy a hacer. Madre, sinceramente hermoso, yo creo que no hay infancia más bonita para un niño que el campo. Fue una buena infancia porque siento que hay gente que la ha pasado mucho, mucho peor que yo. Y gracias a mis tatas tuve, yo podría decir que la mejor infancia que pude haber llegado a tener de Gala. Yo creo que el hecho de que yo me haya criado en un pueblo tan alejado como Santa Teresa y Cobano en el momento en el que yo crecí, era un lugar donde ni siquiera droga había. Todo era como muy sano, yo era de los que a las cuatro y media de la tarde iba para la plaza, a las seis ya estaba jugando escondido con todas mis compitas. Desde pequeñito estuve ahí, viví hasta los 24 años, luego de eso mi papá que lo amo con todo mi corazón hipotecó nuestra casa y la perdimos. Mi mamá pues trabajó para que a mí nunca me faltara nada, soy de una familia clase media baja pero gracias a Dios toda mi vida mi mamá ha hecho hasta lo imposible para que yo tuviera todas las comodidades. Mami puso a mi novia en ese momento a que me dijera a mí porque ella no se atrevía a decirme que me habían rematado la casa. Hago música desde los siete años prácticamente que empecé en el cinema. Sí, siempre con sus limitaciones, sea algo económico, sea algo que mi papá me quisiera cuidar o mi mamá me quisiera cuidar, por supuesto, pero siempre tuve el apoyo. Nunca fue como que me pusieron alguna traba para yo hacer más, yo faltaba al cole todos los lunes para irme a descargar música y mis tatas. El psicólogo le decía a mi mamá, él está grande, él ya sabe lo que está haciendo, saber nada de lo que estoy haciendo, estoy buscando música. Mi tata me decía que él no tenía plata, que no me podía apoyar con nada más que él sí, alentarme y demás y ya yo dije que era lo único que necesitaba al fin y al cabo. A ver, la verdad he tenido muchos momentos donde he sentido que estoy en mi pick, la verdad. Por ejemplo, uno saca una canción y la canción funciona, ese es un momento alto para uno, digamos, en todo sentido, digamos. Mami, creo que mi upgrade y la mejor decisión que he tomado fue separarme de Jeren. Creo que en el momento que me separé de él pude como aplicar mi visión en mi proyecto sin tener a un tercero diciéndome más, eso es lo que usted debería hacer, haga esto, haga lo otro. Lo bueno y lo importante de eso es que yo lo sé canalizar, digamos, yo sé, en realidad eso es lo difícil de ser un artista, esa es la parte complicada de ser un artista porque si usted no lo logra canalizar ni manejar, ahí es donde empiezan las depresiones y entre otras cosas y la verdad, para ser honesto, he pasado por depresiones también porque es duro, por ejemplo, el momento que yo me vine a vivir a San José, a mí me costó mucho y ahí pasé por una depresión. Justo cuando me separé de Jeren empecé a trabajar con artistas internacionales, ya pude sacar mis propias canciones como yo quería lanzarlas, entonces creo que un cambio en la carrera de Kendo definitivamente fue ese. Entonces más bien, si algún artista por allá me está viendo, le digo, manténgase fuerte, trate de mantener la paz mental y si puedo buscar ayuda con un psicólogo, hágalo. Esto que estoy diciendo son cosas que por lo general yo no hablo, pero lo voy a hacer, lo voy a aprovechar en este momento y la única vez que lo voy a hacer. Esto es un toque complicado para mí hablarlo, pero digamos, a mí mi papá me abandonó desde que yo tenía mis dos, tres años. Tal vez en ese momento para mí no lo veía desde ese punto de vista, no me hacía falta en el momento, pero llegó un momento de mi adolescencia donde a mí me costó mucho entender el porqué de muchas cosas que estaban pasando. Noches en donde yo lloraba, también la muerte de mi hermano estaba muy reciente, mi hermano José Daniel, que en paz descanse. Yo tenía la cabeza hecho un zambrocho, mi hermanillo era el que más me apoyaba en la música, José Daniel, hoy en día todos mis hermanos me apoyan, pero en aquel entonces era como el respaldo más fuerte que yo tenía. Una vez, cuando yo decidí ser cantante, yo estaba pensando en quiero ser muy reconocido y quiero ser muy famoso y yo siempre me preguntaba, pero por qué quiero hacer esto y en un momento yo dije, yo quiero hacer esto porque yo quiero que un día mi papá me vea a mí y él diga, él, él es mi hijo. Tengo secona. ¡Oh, ya! Me voy a ir a mi amigo Gimario. ¡El coronel Sanders! ¿Un momento más feliz que estoy pasando ahorita? Sí, creo que es mi momento más feliz de mi carrera. Nunca me había sentido tan acompañado, tan querido. Tengo un equipo bien, hijo de puta. Póngale en un pip. Una vez, yo estaba acostado en mi cama viendo el teléfono y un día me entra un DM y me dicen, una pregunta, ¿usted tiene un papá que se llama así? Y yo, sí, ¿por qué? Y me dicen, es que estamos, estoy aquí en un bar y pusieron una canción suya y salió en el tele, pusieron como el video en el tele y hay un señor que dijo que es su papá. Leí el mensaje y yo fue como, no puede ser cierto. Legalmente sí fue así. De hecho, eso hizo que yo volviera a ver a mi papá después de 22, 3 años. Que hasta el día de hoy no sabría decirle cómo saco fuerzas. Entonces creo que podría decirle, en resumen, que es Dios. Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho que el humano trabaja con fe. No hay nada más bonito que tener un problema a uno y podérselo confiar a alguien. Y yo me acuerdo que cuando yo me siento muy saturado, yo siempre le dejo todo en manos a Dios. Y en todos esos momentos, es lo último que recuerdo haber hecho. Yo creo que diciembre de hace dos años fue el momento más difícil de mi vida. Un año después de Rezas. Creo que ese fue mi momento más difícil. Fue un diciembre donde estaba totalmente hundido en la depresión y económicamente era difícil también solventar todo lo que estaba pasando en ese momento. Creo que ese diciembre fue difícil. Ese diciembre estuve a segundos de tirar la toalla. Pero aquí estamos. Pues mi mamá fue como una superhéroe para mí, digamos. Mi mamá fue en todo momento siempre firme conmigo. Nunca me dejó caer. En los momentos difíciles siempre estuvo para mí. Por eso es que en los momentos buenos es la que recibe y consigue todo. Yo podría decirles que Mike, muchas gracias y que gracias por ese esfuerzo que hacen porque todos como que vamos empujando por un mismo lado la canoa. Yo creo que a Jima le diría que gracias por la paciencia que ha tenido. A Kendo le diría que gracias por ser tan fuerte. Gracias por haber aguantado todo lo que le ha tenido que pasar a él. Es un guerrero. El cabrón es un guerrero. Y a Kendo le diría que ya se está logrando lo que él me habló hace mucho tiempo. Me parece muy loco que una persona tan externa al comienzo sea el que nos está uniendo hoy a todos aquí. Que no desistan de este sueño. Creo que es un sueño de todos. Y que no pierdan tampoco como esa humildad que los caracteriza. Que aparte de ser exitosos, puedan ser buenas personas. A Kendo le quiero agradecer por tomarme en cuenta y por creer en mí. La verdad parece mentira o no sé cómo lo quieran ver. Pero al final del día uno lo que ocupa es a alguien que crea en uno. A Cabo le digo que yo quiero que él sepa que para mí él es un súper artista. Y aparte de súper artista para mí es un buen muchacho. También le agradezco a él por ser tan fuerte. Yo a Cabo también le agradezco mucho. Porque cuando Cabo salió musicalmente hablando el género cambió. Cuando Cabo salió el género cambió increíblemente para el bien de todos nosotros. Pero en el momento que Cabo salió ningún artista cobraba lo que hoy en día está cobrando. Yo le quiero decir a Eike que él es mi hermanito menor. Y él sabe que yo lo quiero mucho y lo aprecio un montón. Que crea en él que para mí el talento que tiene no es cualquiera que lo tiene. Es un artista súper completo. También le quiero agradecer por el respeto que me tiene. El cariño que me tiene. Y esa hermandad que me ha dado durante todo este tiempo. Y a todos los demás que están detrás de cámaras que no se den también. Les agradezco un montón. A Mónica también por creer en mí. Por estar para mí. A Doña Patri. A Vale. A Ale. A Lube. A Brian. Y pues... Y gracias. Gracias a todos. Y si no, si no me salí llorando de aquí. Casi llorando más. Aquí también hay un Red Bull. Hace que te has traslado. No, 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 no. Seguid & El Red Bull. Gracias por ver el video.